6215R bueno, tema de comodidad esto, igual que en los modelos anteriores lo único que cambia el mando y que se puede configurar para ISOBUS para máquinas ISOBUS bastante útil la verdad así que nada, el mando este se configura igual que el resto cosa buena pantalla en el poste derecho que facilita la vista mejor que si fuera aquí por lo menos para mi a gusto los peruanos pero bueno bueno, vamos a 2 y medio y el consumo vemos que está en 15 16 litros vamos a poner está bastante, llevamos la misma anchura de trabajo pero con otra máquina diferente el tema de cabina pues cabina amplia como vienen siendo los otros modelos porque la cabina prácticamente no ha cambiado nada lo único que cambia es lo que ya decíamos pegatinas, el morro el poste y poco más los espejos y nada unos enchufes que han puesto aquí y poco más lo demás es prácticamente igual se me olvidaba también esta parte del mando esto de aquí cambia la estética pero bueno lo demás es es prácticamente igual que en modelos anteriores el cambio el cambio sigue siendo cómodo todos sabemos que es una copia de FEN no hace falta que lo diga nadie es el mismo cambio que tiene FEN pero desarrollado por John D una copia con el tema del aire acondicionado salidas por aquí como en todos los modelos 6R bueno yo creo que todos los modelos 6R de John D no tiene ninguna salida por este lado como la que tiene FEN que tiene una salida por ahí tampoco tiene salidas por aquí arriba como los 8000 y por este otro lado tampoco tiene salidas tiene aquí que es la nevera ahora luego lo vamos a ir adelante ya bueno tema de aquí igual que FEN por aquí sale un calor abrasador que unas toquitas de aire aquí no vendría nada mal para enfriarte un poco la espalda porque aunque vayas con el cristal cerrado esto se calienta y vamos te da un calor de la virgen así que esto lo podían haber hecho un poquito mejor o haber puesto aire aquí como en los 8000 los 8000 llevan una salida de aire aquí y otra aquí una pena en el fin bueno la nevera pues aquí la tenemos en el mismo sitio que la llevas aquí entran dos botellas a lo mejor un poquito más nada poca cosa más dos botellas igual que en el FEN el problema de esta nevera que lleva el botón de encendido y de apagado el problema de este botón pues que a lo largo el botón se oxida y no llega a hacer bien contacto y deja de funcionar hay que desarmar y limpiar los conectores para que vuelva a funcionar esto el que tenga estas neveras seguramente ya sepa el problema que da este botón de aquí al ir tan pegado porque de aquí sale calor y luego entre el calor y el frío pues se oxidan los conectores lo que más me gusta de este tractor el guiado este guiado es una maravilla yo creo que es uno de los mejores que hay en el mercado además que puedes mandar datos al ordenador y y del ordenador se los puedes mandar aquí también sí seguramente lo hagan otros yo no digo que no pero este es uno de los más avanzados otra cosa muy buena que trae esta pantalla es que tiene conexión remota ¿qué quiere decir eso? conexión remota conexión remota quiere decir que alguien se puede conectar a la pantalla desde otro sitio y explicarle al que vaya en el tractor el funcionamiento de la pantalla o de algo que no entienda o de algún problema que tenga es bastante interesante otra cosa muy importante de este GPS de este GPS es la señal que recibe esta antena es la 7000 y lo bueno que trae esta señal es todos los satélites que puede llegar a a enlazar para recibir mejor señal tenemos los americanos los glonas los rusos los privados de Yondi Galileo me parece que son los europeos Beidou los chinos estos dos ya no sé cuáles son pero tiene bastante bastante buena señal de eso a la hora de trabajar pues es es muy buena la hora de trabajar la hora de trabajar